Petición de Leo Messi para la afición del Barça después de la victoria contra el Liverpool ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo El Barça ganó por 3 goles a 0 a Liverpool en esa ida de las semifinales de la Champions League destacando el nombre propio de Leo Messi por encima de todos No cabe ninguna duda de que Messi fue el protagonista de este partido con los dos goles que marcó, que fueron vitales para que el FC Barça se llevara esa ventaja de 3 goles a 0 a ese partido de vuelta de Anfield después del encuentro, el propio Leo Messi habló acerca de sus goles y sobre todo hizo una petición a la afición del FC Barcelona que merece ser escuchada y también merece ser analizada y a eso vamos en este vídeo pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal si es que no lo has hecho, lo puedes hacer rápidamente aquí abajo bajando el botón rojo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda actualidad de información en el mundo del fútbol y empezamos a hablar de Messi Pues lo dicho, Leo Messi fue protagonista en el partido marcó un golazo de falta, también marcó antes uno aprovechando un rechace pero el golazo fue el de falta el gol que se va a recordar va a ser el de falta que entró por la escuadra, por donde no llegaba a lison justamente entró esa pelota, la puso Leo Messi donde tenía que ponerla cuando le preguntas a Messi por sus goles de falta no sabe ni qué decir La verdad que sí, que entró espectacular la busqué y tuve la suerte de que entrara por ahí contentísimo Ahí tenemos a Messi que la verdad que es que sorprende hasta él hablando de sus goles de falta le da hasta vergüenza un poco hablar del tema pone ahí cara como de bueno tampoco quiero meterme demasiado en el asunto pero bueno, también se ha preguntado Ernesto Alverde acerca de Messi, de sus goles de si le sorprende que es que no le sorprende ¿Cómo le va a sorprender esto? La falta estaba, era muy lejos no sabía si iba a optar por un disparo al lado del portero o no y bueno, al final no sé cómo lo hace pero siempre acierta o sea, yo casi prefiero no pensar pero bueno ha aparecido en los momentos que más lo necesitábamos justo cuando estábamos en situaciones en las que nos teníamos que sacudir el dominio del Liverpool y a través de sus conducciones de sus llegadas pues ha hecho que podamos ganar con más holgura y luego la sensación esa que transmite de temor al contrario que es permanente Claro, estará acostumbrado a ver a Messi en los entrenamientos le verá hacerlo y dirá madre mía este hombre que mete todos los goles de falta y en efecto los partidos pues cómo lo le va a dejar y es que además lo que dice Valverde estaba bastante lejos Messi parecía que no iba a marcar pero finalmente marcó ese gol marcó esos dos tantos para el Barça contra el Liverpool pero después de ese partido hizo un llamamiento a la grada cuando marcó el segundo tanto mes y hizo una celebración en la que pues parecía que estaba transmitiendo un mensaje hacia la afición del Barcelona diciéndole pues como que estuvieran todos unidos como que esto era el Barça que tenían que estar todos a una y luego después del partido los micrófonos de Movistar Plus lo corroboró estamos en un momento definitorio estamos en un momento muy lindo donde tenemos que estar más unidos que nunca todos jugadores, afición lo dijimos al principio de año que esto lo vamos a conseguir juntos y no es momento de criticar a nadie sino de apoyar de tirar para adelante y de sacarlos todos juntos nos quedan poquitos partidos tres finales y lo vamos a hacer todos juntos quiere que les apoyen quiere que sean todos más unidos que nunca petición del capitán del Barça que no está diciendo cualquiera lo está diciendo Leo Messi el cual prometió precisamente a esa afición del Camp Nou que les iba a traer esa linda copa de la Champions League como ya dijo el futbolista argentino la petición es esa en el barcelonismo que estén todos unidos que no critiquen a nadie que no se vayan pues un poco por las ramas que simplemente se centren en apoyar a su equipo porque muchas veces es uno de los problemas que tiene la afición del Barça que tenemos pues al fin y al cabo los que analizamos el fútbol en general que siempre pues pedimos una exigencia máxima y al final en este partido Coutinho no hizo un buen encuentro y cuando se marchó fue silbado incluso por parte contra su antiguo equipo contra el Liverpool y por supuesto era un partido importante de semifinal de la Champions a Messi no le gustó para nada eso sabe de sobre lo que le costó a Coutinho marcharse en su día de Liverpool y por supuesto Messi le sentó bastante mal pidió a la gente unión y que estén todos juntos también con Coutinho Sí, porque la verdad que es feo ver que despidan a un compañero así de no entre si estuvo bien o mal en lo que pasó simplemente en que ahora hay que estar todos juntos unidos por lo que por lo que nos quedan y aposar tirar para adelante y queda poquito O sea que tenemos la petición de Leo Messi bastante clara que la gente del Barça no critica a sus jugadores y menos en este tramo de la temporada son campeones de liga lo están haciendo bien la Champions League que es el objetivo y por supuesto quieren ganarla y ese es el consejo de Leo Messi que estén todos juntos todos unidos y sobre todo que no critiquen a sus propios jugadores son las palabras de Leo Messi por supuesto en esta declaración que hizo después del partido esa petición que hizo después de la victoria del Barça contra el Liverpool palabra de capitán y me gustaría saber qué opinas tú acerca de estas palabras lo puedes dejar abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día estar atento al canal que hoy vienen bastantes vídeos después de este partido el Barça contra el Liverpool nos vemos en el siguiente chao Invincible 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 ¡Suscríbete!